Hola Yupi familia, en esta ocasión hablaremos de lo que ya muchos denominan como el fenómeno Badabun, en el que ya nadie permanece indiferente, o lo aman o lo odian. Pues bueno, vamos a contextualizar un poco para explicar nuestro punto. El canal de YouTube Badabun actualmente cuenta con más de 23 millones de suscriptores, siendo uno de los más reproducidos de habla hispana. Ahora, este canal ha recibido muchas, pero muchas críticas, cientos de hecho, que si es acusado de plagiar, copiar o robar contenido, de lo cual ejemplos existen muchos. Uno muy famoso fue el caso de Conoce Arnold, que bueno, solo le faltó copiar hasta el chiste final. Bueno, por eso digo que no le faltó nada. De hecho, se especula que Badabun ha recibido su segundo strike, por incumplimientos de derechos de autor. Pero bueno, en YouTube nadie descubre el hilo negro. Hay quienes opinan que lo más importante es la ejecución y no la idea como tal. También se ha expuesto lo autoritarios que son con los canales pequeños, denunciando y borrando sus videos cuando no les gusta lo que dicen de su canal. Pero solo con los pequeños, porque con los grandes han quedado muy mal parados. Hay otros que critican su amarillismo y su contenido morboso, por lo que lo llaman la nueva Televisa, o el Televisa de YouTube. Otros han expuesto la falsedad de sus series, parecidas a la Rosa de Guadalupe. Que bueno, eso no tiene nada de malo. Digo, también la mayoría de lo que ves en la TV es falso o actuado. Pero aquí lo malo son sus pésimas actuaciones, y aparte pretenderlo pasar como algo real o solo planeado. Si escucharon, dijeron, corte, y ahí va a retacharse para atrás otra vez porque la cagó. Ahí va el otro meocito también para atrás porque la volvió a cagar, y el otro hubo que la volvió a cagar, y el otro hubo a cagar, y el otro hubo a cagar, y el otro hubo a cagar. O sea, yo creo que toda la familia se murió, porque ahí no veo ni al papá, ni a la mamá, ni al abuelo, ni al abuelo, ni al abuelo. Ah, la está entregando el papá, ¿no? Que tiene creo que como su edad. El padre en tenis. Trae sus Yeezy. O sea, traía 18 invitados, era el güey más miserable del perro mundo, güey. El padre se llevó esos tenis por si se armaba la reta después de la misa. Esa era una iglesia, güey. Y aparte hasta se ríe. Ahora que estamos aquí, dice que el padre es la iglesia. Por lo que muchos los critican, y otros critican a los que lo critican. Y aquí llegamos al punto. Es muy común ver en los comentarios de sus videos críticas, pero también es común ver el comentario. Si no te gusta, pues no lo veas. Y aquí entra un conflicto. A ver cómo está la cosa. Si lo ves, te tiene que gustar. Y si no te gusta, no puedes opinar. Y si a alguien no le gusta tu opinión, a fin y a cabo todo es libertad de expresión. Siempre y cuando se realice con respeto. Lo grave aquí es cuando la intolerancia se lleva al mundo real. A Televisa, digo a Badabun, le da igual si te gusta o no. Lo que les importa es que lo vean. Como alguien ha dicho alguna vez. No importa si hablan mal o bien de mí. Lo que importa es que hablen. Y todas las críticas a Badabun son eso. Tal vez le afecten en su imagen, pero le beneficia en popularidad. Mala, pero popularidad a fin de cuentas. Lo que yo te digo a ti es tolerancia y respeto. Infinidad de peleas e indiferencias se producen por cosas tan triviales como lo son los gustos individuales. Como la música, programas de TV, deportes, creencias religiosas, preferencias sexuales, etc. Solo recuerden eso. Tolerancia y respeto. Ahora yo pregunto. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre copiar, plagiar y robar? Un contenido específicamente en cuanto a videos se refiere. Comentenmelo, no olviden dejar su like y si son nuevos suscríbanse y activen la campanita para ser parte de la Jumpy familia y descubre algo nuevo e inesperado en cada video. Hasta pronto.